Hola developers, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar viendo uno de los elementos fundamentales a la hora de concebir la arquitectura de una aplicación. Vamos a estar hablando sobre un elemento de que no se habla mucho pero que es fundamental a la hora de pensar una aplicación que al futuro va a escalar. Vamos a estar viendo específicamente lo que son las arquitecturas o las aplicaciones con estado o sin estado, lo que se conoce en la bibliografía como arquitecturas stateful y stateless. En el día de hoy vamos a estar viendo las características de una aplicación para considerarse una aplicación con estado o sin estado, cuáles son las ventajas de cada tipo de arquitectura y por supuesto cuándo aplica y cuándo no aplica el uso de cada una de estas arquitecturas. Vamos con la introducción y volvemos con el vídeo del día de hoy. Bienvenidos. Como comentábamos antes de la introducción vamos a estar viendo arquitecturas con estado y arquitecturas en estado. Para entender el primer elemento importante es conceptualizar que es una arquitectura stateful y una arquitectura stateless y ver ejemplos de cada una para que se tengan claridad de ambos conceptos. Básicamente una arquitectura stateful tiene lugar cuando el servicio o la aplicación en sí tiene la característica de que las transacciones no son independientes unas de otras. Es decir que básicamente una transacción puede usar información de una transacción anterior. El servicio o aplicación guarda la información en ese entorno de ejecución. ¿Está bien? Básicamente yo hago una petición, de esa petición puedo guardar el cierto estado y cuando hago una nueva petición, la petición nueva puedo usar información de una petición anterior. Ejemplo de una aplicación stateful, supongamos que tenemos un sistema de inicio de sesión de usuario que a los tres intentos fallidos bloquea la sesión del usuario. Básicamente tenemos una aplicación, el usuario intenta acceder desde el navegador o desde su entorno. Y al fallar tres veces de colocar la contraseña, la aplicación le denía el acceso, digamos por ejemplo, por 20 minutos. En este caso la aplicación para poder saber que el usuario falló tres veces tuvo que guardar en algún lugar de su entorno las dos veces anteriores que había fallado. Tener un contador y bueno, denegar el acceso finalmente. Ahora, en el otro lado están las arquitecturas stateless. En una arquitectura stateless las transacciones son independientes unas de otras, lo que significa que básicamente el sistema procesa cada operación independiente de la anterior. Si algo falla en el transcurso de una transacción, hay que iniciar de nuevamente la transacción y se inicia desde cero. Básicamente en este caso estamos en presencia de una aplicación stateless. Un ejemplo para que se entienda, una aplicación web o cualquier tipo de aplicación que sume dos números, se le da el número A, el número B, esa aplicación suma los dos números y vuelve el resultado. Cuando se hace una nueva petición de sumar dos números, no se usa el resultado anterior, simplemente se inicia una nueva transacción. En este caso estamos hablando de una aplicación stateless, o sea, no se tiene información del estado anterior. Ahora, ¿por qué no son tan buenas las aplicaciones de stateful? Y esto es un elemento importante. Primero, porque el sistema común todo se vuelve esclavo del servicio que maneja el estado. O sea, si tenemos varios servicios de una arquitectura y hay uno que es stateful, si ese servicio le pasa algo, probablemente parte de todo el sistema dependa del estado de ese servicio. Y eso no es bueno, depender de un solo lugar. El estado de almacenarse por un tiempo definido, pero un tiempo definido, ¿qué tiempo definido? ¿Qué pasa si esos tres intentos de inicio de sesión son con cinco minutos de diferencia? O sea, hay que manejar el tiempo en el que voy a almacenar esa información en la sesión o en el ambiente y a partir de ahí puedo tener un problema porque puede llegarse a crear un deterioro de rendimiento de la aplicación por tener tantos datos almacenados en sesión o en memoria o en el ambiente de ejecución que puedan dar lugar, por supuesto, a fallas en el sistema. El otro elemento importante a tener en cuenta es que una falla en el sistema este que almacena el estado destruiría el estado de la aplicación o el estado del servicio y, por lo tanto, o un redeploy, digamos, de este servicio destruiría el estado y habría que entonces empezar de cero a crear un nuevo estado bajo las condiciones o bajo el impacto que esto pueda tener a la larga en el sistema. Y el elemento más importante es que complejiza el escalamiento horizontal, teniéndose que agregar una lógica compleja para poder orquestar todos esos pequeños servicios que se van añadiendo o todas esas pequeñas instancias para poder orquestarlas y que todas tengan un estado interno que sea consistente. Es el ejemplo siguiente, supongamos ahora que queremos tener una aplicación stateful pero que sea distribuida, o sea, tenemos una aplicación llamada app, esa aplicación llamada app tiene múltiples instancias y cada instancia tiene un estado. Ahora, supongamos que el usuario intente iniciar sesión y cuando intente iniciar sesión en realidad va a ir contra un load balancer porque el load balancer se va a encargar de distribuir las peticiones a las distintas instancias y, por supuesto, estas instancias hay que orquestarlas porque si el usuario, por ejemplo, dio iniciar sesión, entró por esta app de acá o la app de más abajo, contó en uno y luego intenta iniciar sesión otra vez y el load balancer lo manda para la última aplicación, para la última instancia, para esta app de acá. Entonces, lo que puede pasar es que aquí contó uno y se quedó acá y luego, cuando vuelve a por esta instancia, va a contar uno nuevamente. Por lo tanto, hay que tener un mecanismo de orquestación de que todas estas servicios que son stateful se comuniquen y cada vez que pase algo en uno, el estado se comparta hacia los demás servicios. Eso requiere una lógica bastante compleja que hay que añadir en cada uno de estos servicios para que eso funcione y puede llegar a ser un problema. Desde el punto de vista de desarrollo, complejiza mucho. Ahora, ¿por qué si son buenas las aplicaciones de stateless? ¿Qué es el elemento más importante de este video? Bueno, primero, resuelven los problemas de las aplicaciones de stateful, eliminando sobrecarga de almacenar estado y sesiones, permiten eliminar y agregar nuevas instancias en demanda sin problema de tener que están compartiendo el estado entre todas las instancias que forman parte del servicio en sí, facilitando, por supuesto, esto, el escalado horizontal, reducen el uso de memoria al lado del servidor, al no tener que estar almacenando nada como tal al lado del servidor. Y un ejemplo importante, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero siempre lo hemos usado así, es res. Res es un patrón para construir aplicaciones de stateless. Si ustedes se dan cuenta, res como tal, básicamente cada petición es independiente de la anterior. Bueno, el propio significado de res significa eso, que es sin estado. ¿Está bien? Y básicamente es un patrón muy bueno para construir aplicaciones sin estado. Y de otra parte, tenemos que, por supuesto, implementar que la aplicación en sí sea sin estado. Bueno, básicamente, hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, que tener estado sí es importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer una aplicación stateless con estado, pero sin los problemas de una aplicación stateful? Bueno, para eso, vamos a tener como ejemplo el mismo caso de uso. Usuario, inicia sesión, a los tres intentos hay que denegarle. ¿Cómo podemos implementar un mecanismo? ¿O cómo se resuelve el problema de tener una aplicación stateless que no tenga los problemas de una aplicación stateful? Para eso, lo que se usa es que a menudo las aplicaciones stateless usan servidores de persistencia remotos para retener esa información o ese estado del sistema. Y así se convierte una aplicación stateful en una aplicación stateless y el estado en realidad se maneja fuera de la aplicación sin tener los problemas que tiene manejarlo dentro de la aplicación. En este caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a convertir nuestro ejemplo, la aplicación stateful, a stateless. El usuario intenta iniciar sesión va contra el load balancer. El load balancer va contra cualquiera de las aplicaciones. Si falla, la aplicación escribe en un Redis un contador distribuido que falló el inicio de sesión y luego, independientemente de por cuál sea la aplicación que vaya, cada aplicación lo primero que va a hacer es consultar si ese usuario que intentó iniciar sesión ya en el Redis tiene algún intento de inicio de sesión realizado en ese contador que se crea para esa sesión. En este caso, si es 3, el valor se rechaza y no importa lo que pase dentro de la aplicación en sí. Siempre se almacena en un sistema de persistencia externo, en este caso Redis, el contador o el estado de la aplicación. En este caso, pudimos usar Redis que tiene además mecanismos de TTL y demás para de forma casi automática decirle, por ejemplo, el contador de inicio de sesión a los 5 minutos se desaparece de Redis, se victea, se elimina ese dato y básicamente queda todo en un entorno fuera de las aplicaciones, quitándonos los problemas que trae o los conflictos que puede traer el uso de arquitecturas stateful. Entonces, básicamente, como resumen del vídeo de hoy, la forma más sencilla o la forma más recomendada para construir aplicaciones y sobre todo aplicaciones que van a escalar en el tiempo, es hacer las aplicaciones que sean Stainless. Y la forma de hacerla Stainless es buscando una manera de externalizar el estado en un sistema de persistencia externo que se integre bien con el lenguaje o con la tecnología que estamos usando para desarrollar el servicio en sí. Y de esta manera logramos una aplicación Stainless que es escalable y que no tiene los problemas que puede tener lugar en la aplicación Stainless. Bueno, hasta acá el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido las diferencias entre una arquitectura Stainless y una arquitectura Stainless y cómo convertir algo Stainless en Stainless que sea, por supuesto, más escalable en el tiempo y mantenerlo en el tiempo. Bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Si les ha gustado, denle like al vídeo, compártanlo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.